Estamos en la parte final de Ampliación de Noticias, vamos a conversar con el señor Daniel Hermosa Negreiros, representante de MIPES Unidas por el Perú, que aglutina, atención, a 25 gremios de regiones, sectores de imprenta, confección, comercio minorista, turismo agrario y calzado. ¿Cómo está, señor Hermosa? Bienvenido a RPP. Gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad de poder comentar nuestra situación. A usted, gracias por aceptar nuestra invitación. Justamente ese es el tema. ¿Cuál es la situación de las MIPES en esta coyuntura económica que estamos viviendo? ¿Qué medidas se pueden adoptar para apoyar a estas organizaciones y que obviamente puedan reflotar muchas de ellas y continuar en actividad? Bueno, mira, hace más de un año, al comienzo de 2021, justamente en RPP con ustedes, lanzamos nuestras cifras de mortalidad empresarial y nosotros proyectamos medio millón de empresas desaparecidas por la crisis sanitaria. Hace unas semanas, la Sociedad Nacional de Industria ha hecho lo propio, pero ya con cifras definitivamente mucho más reales del Instituto Nacional de Estadística y la SONAR, y han proyectado 600.000 micro y pequeñas empresas desaparecidas. Más de 14.000 de ellas, el sector confecciones, y hace poco Pío Pantoja lo vi también en RPP hablando de más de 500 empresas panaderas desaparecidas. Y eso se debe básicamente a la crisis económica y obviamente con los ingredientes de la crisis política que está afectando muy gravemente a la micro y pequeña empresa y en consecuencia al empleo. El gobierno ha desarrollado o ha implementado una serie de medidas como respaldo justamente a estas MIPES. ¿Han sido efectivas para usted? Bueno, el Restiva Perú, que fue la más sonada hace unos años, no sirvió para reactivar. Se le puso el nombre, pero no sirvió para reactivar. Y los fondos que han salido después han servido de muy poco, porque muchas MIPES lamentablemente han entrado al famoso Infocor y les es muy difícil obtener créditos. Además, los intereses ya no son los intereses promocionales que hubo en la etapa más dura de la pandemia. Y en cuanto a medidas de capacitación o de apoyo a la digitalización, los fondos que han asignado son insuficientes. 11 millones de soles para 1.700.000 MIPES realmente hay una brecha muy grande. Hay una propuesta para bajar la valla de electricidad. Está en estos momentos en la Comisión de Energía del Congreso. Si pudiera usted explicar a nuestra audiencia qué significa esto de bajar la valla de electricidad y cómo favorecería a las MIPES. Bueno, rápidamente. Fíjate, nosotros tenemos dos mercados, el libre y el regulado. El regulado estamos todos nosotros y en el libre se encuentra en este momento la gran empresa, porque la valla de la electricidad para ingresar al mercado libre está sobre los 200 kW de potencia. Entonces, lo que estamos pidiendo es que esos 200 kW de potencia que le permite el acceso a la gran empresa a comprar energía directamente al generador, o sea, al que la produce, saltando al distribuidor, baje a 50 kW, de tal manera que unas 15.000 a 20.000 empresas del sector, sobre todo manufacturero, que utilizan mucha electricidad para la transformación, incluidas las panaderías, por si acaso, puedan tener acceso a este mercado. Sí. Ahora, usted sostiene que esta medida de bajar, en buena cuenta, el costo de la electricidad para las MIPES no significaría gasto para el erario público. ¿Por qué no? Porque es un trato entre privados. O sea, simplemente nosotros, en vez de comprarle al distribuidor, lo vamos a comprar al generador. El Estado no participa en este juego económico que es entre privados. Lo que estamos pidiendo en el fondo, Fernando, es la capacidad de poder decidir a quién comprar la energía, más barata, obviamente. Recuerdo que hace unos minutos ustedes comentaban que la electricidad ha subido 13.6%, ¿cierto? Y eso también impacta, ese 13.6% impacta en la factura de las MIPES. Nosotros no somos consumidores domiciliarios que pagamos 100, 200 o 500 soles, sino pagan 14.000, 20.000. Y ese 13%, imagínate lo que significa el costo de producción. ¿Y la figura que usted propone es la misma de la gran industria, entonces, cuando consume energía? La figura que proponemos es bajar la valla para poder nosotros decidir a quién comprar la energía eléctrica. En este momento, Chile, el año pasado, ha presentado un proyecto de ley donde liberaliza totalmente el mercado, de tal manera que las personas individuales, los amas de casa, puedan adquirir energía a quien se la ofrezca más barata. Yo creo que es un paso importante a la liberalización del sistema, digamos, del mercado de la electricidad. Hay otros sectores que usted representa que son, por ejemplo, turismo. ¿Qué se pide respecto del turismo que no tiene, sin duda, mucho que ver con la valla eléctrica, no? Bueno, mira, nosotros representamos a los gremios de la micro y pequeña empresa del sector turismo. En este caso, por ejemplo, en la zona sur tenemos el gremio que se llama El Tour, que representa a toda la macro sur en el sector turismo, y que está muy vinculado al tema del turismo, digamos, fronterizo, el tema de Chile. Ahí se están pidiendo algunas normas que flexibilicen, por ejemplo, el tema tributario, porque normalmente los ciudadanos chilenos que compran en Tacna pagan el impuesto y realmente no les sirve absolutamente a ellos para nada. Y ahí hay un tema tributario que también quiere la micro y pequeña empresa que sea considerado. Y de otro lado, el tema de los fondos, ¿no? Que, como decía al comienzo, están muy lejanos de poder ser obtenidos y obviamente se tiene que incentivar el mercado, ¿no? En este momento, hace unos días, ha salido publicado en gestión que el 56% de las familias estaban dejando ya de consumir esos otros gastos, por ejemplo, los viajes, comprar ropa, el zapato de moda, o las cosas que podríamos llamar las suntuarias, ¿no? Para enfocar todo el consumo a la alimentación, lo cual quiere decir que hay un retroceso en el consumo y eso perjudica a miles de empresas y al sector turismo en particular. Otro sector, y que tiene que ver con lo que hemos hablado con la persona que estuvo antes que usted, directora de la Biblioteca Nacional, es la imprenta. Ahora, ¿qué características tiene este sector frente a la crisis de los últimos años? Mira, el sector imprenta ha venido cayendo de manera sostenida, ¿no? El tema de la digitalización, la publicidad virtual, ¿no? Y hoy día la factura y la boleta que también se ha convertido en virtual ha impactado gravemente al sector. Y obviamente la pandemia la ha terminado de destruir. Ahí también se ha perdido más del 30% de las empresas imprentas. Que ocupa, al lado de confecciones, el segundo lugar en generación de puestos de trabajo. Hoy día las imprentas están al 30% de su capacidad productiva. El empleo se ha perdido masivamente y muchas empresas han tenido ya que cerrar. Definitivamente ahí estamos pidiendo a nosotros que el Estado incluya a las imprentas en el sistema Compras Mi Perú. Recuerda que el Ministerio de Educación compra entre 800 y 1.000 millones de soles al año para, digamos, libros. Normalmente se la llevan cuatro empresas y creemos que por lo menos la mitad de esa cuota podría ser distribuida a imprentas que tienen la capacidad para poder atender también los pedidos del Ministerio de Educación, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, señor Daniel Hermosa, representante de MIPES Unidas por el Perú, que reúne a 25 gremios de regiones del Perú sobre micro y pequeñas empresas. Muchas gracias por sus explicaciones sobre los diferentes sectores, sobre todo este tema, la valla eléctrica, sobre el cual le preguntó Carlos Villarreal, que ha sido importante aclarar. Que tengan muy buenos días y naturalmente que nuestras MIPES prosperen tanto como puedan. Muchas gracias por su presencia en RPP. Gracias por su presencia en RPP.